Bien, muchas gracias, especialmente a todos los que están acá y a la editorial que me invitó a compartir con ustedes lo que hago. Y esto que hago lo hago con otros, no lo hago sola como solemos hacer los docentes que trabajamos, aprendemos con otros, construimos proyectos, trabajamos e investigamos para mejorar nuestras prácticas y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, como dijo Ada, trabajo en el Instituto de Formación Docente de San Carlos de Bariloche hace más de 20 años y lo que hoy voy a compartir con ustedes está vinculado a mi experiencia en el área estético expresiva, en la ludoteca de 5 a 100, que es un proyecto del instituto, y del trabajo con el equipo ludomateca sobre el juego en la enseñanza de la matemática. ¿Por qué el juego en la escuela primaria? ¿Todos son de la escuela primaria? ¿Sí? ¿No? Bien. ¿Por qué el juego en la escuela primaria? Hace unos años, trabajando con Gabriela Fernández Paniza, una compañera del instituto, hicimos una investigación para indagar, explorar qué pasaba con el juego en la escuela. Y ahí vimos que el juego, al igual que con el equipo ludomateca, tenía bastante presencia en los primeros años de la escuela primaria, pero iba desapareciendo o desdibujándose a medida que se avanzaba en la escolaridad. Y perdía ciertos rasgos del jugar a medida que avanzamos en el segundo y tercer ciclo. Pero, si bien se define que los niños son de 18 años o menos, el derecho a jugar es de todos. Así que las voy a invitar y los voy a invitar a jugar. Fíjense si tienen a alguien cerca de A2, si pueden jugar de A2, a un juego que voy a mostrar una imagen y van a saber de qué se trata. ¿Saben de qué se trata? Vamos a hacer partidas a tres ganados. ¿Tienen todos con quién jugar? Hacer un, dos, tres, piedra, papel y tijera y vamos a ver a tres partidas ganadas. Porque algo nos pasa cuando aceptamos un cierto desafío de jugar. ¿Y qué es el desafío? El desafío es algo que yo sé que puedo hacer, pero que no es tan fácil como para que no tenga ganas, ni tan complejo para que la abandone, si no la abandono y no me animo a probar. Entonces, cuando hay un cierto desafío, que yo tengo ganas de tomar parte, y tengo a otro con quien jugar, me genera cierta emoción. Que no siempre es placentera, a veces uno se pone nervioso, se pone tenso, a veces da bronca y a veces nos pone contentos. Otra característica de lo que pasó es que implica arriesgarse. Uno le dice a alguien que conozco o a alguien que no conozco, querés jugar. Recién, no sé si jugaron con alguno desconocido, todos vinieron con alguien, pero uno se anima a mostrarse, a perder o ganar en este caso, a explorar posibilidades y también a equivocarse. Ese jugarse es propio del jugar porque nosotros nos ponemos en juego. No hay jugar si uno no está dispuesto a hacerlo. Puede ser que parezca desde afuera que uno está jugando, que yo puedo hacer el gesto, pero que no me atraviesa, no siento nada. Hago como si estoy jugando, pero genuinamente no me pasa nada. Y en este caso que juego con otro, hay un momento de encuentro, hay un momento mágico donde hago sintonía con el que está al lado mío y construye y reconstruye cierto sentimiento de confianza, que puede ser una condición para jugar con otro, porque no nos animamos a jugar con cualquiera a veces, o cuando yo siento que ya puedo generar esa confianza, me animo y se va profundizando ese sentimiento. Bueno, ¿qué significa plantear el juego como derecho en la escuela primaria? Por un lado, buscar instancias para jugar, tanto dentro como fuera del aula, poner a disposición materiales o también ideas, porque no todos los juegos tienen materiales, poner a disposición compañeros de juegos, cuidar las condiciones para poder jugar, y también conocer propuestas. Es pensar también en jornadas especiales, donde invitemos a jugar a las familias, a las escuelas vecinas, a toda la escuela, pensar en jugotecas, pensar en habilitar espacios dentro de la escuela para poder promover también este derecho. O sea, lo más valioso de jugar es justamente cuidar que cuando los chicos juegan en la escuela, uno esté atento a lo que sucede allí, que realmente uno esté atento en cómo se encuentran, en que estén atentos a cuidar ese espacio de que algo me suceda. Porque hay emociones que a veces también se desbordan, ¿de qué manera cuido cómo vincularse con el otro? También vamos pensando en maneras de jugar, ¿de qué modo? Como dice Víctor Pavia, el modo lúdico. Y es pensar en juegos que sean inclusivos, es decir, que todos puedan hacer algo, que todos, con los conocimientos informales que tengamos, podamos participar, algo podemos hacer. Juegos donde cuando hay materiales sean de diseño universal, es decir, que haya menos barreras perceptivas y motrices para que todos puedan acceder, tamaños adecuados de los materiales, texturas, colores. Juegos que planteen otras formas de interacción. Estoy mirando. ¿Se pueden poner de a tres? De a tres ahora. Vamos a hacerle una pequeña variación al juego de recién. El objetivo ahora es que los tres coincidan en el mismo gesto. Es decir, hacemos un, dos, tres, pierda, papel y tijera, cada uno hace el gesto que quiera, y vamos a ver en el tiempo que ahora, cuando digo ya, empezamos a jugar, cuántas veces los tres coinciden en el mismo gesto. Algo como hicieron ustedes recién, pero ahora de a tres. ¿Qué pasó cuando coincidieron? Se escuchaba. Se escuchaba cierto alboroto, ¿no? Bueno, el plantear juegos también con otra forma de interacción, es plantearlos en forma cooperativa. Es decir, que todos en este momento tuvieron el mismo objetivo y se pusieron contentos cuando coincidieron, ¿sí? Cuando todos coincidían en el mismo gesto. No se trata de eliminar los juegos competitivos, pero sí presentar, ofrecer otras alternativas para jugar. Y una de ellas es esta cooperativa donde el objetivo es común y todos ganan si lo alcanzan o todos pierden si no lo alcanzan. También pensar en juegos que propongan modos de jugar más creativos. Es decir, donde uno ponga en juego el pensamiento divergente, distintas soluciones, distintas formas, donde los chicos puedan inventar las reglas, donde podamos cambiar el escenario de juego. ¿Se animarían a hacer una tijera con todo el cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo harían una tijera con todo el cuerpo? ¿Alguien se anima? Bien, ahí está Cristina, muy bien. ¿Sí? O un papel, ¿sí? Entonces involucra ya todo el cuerpo. O formas, saben que existe una forma de jugar al piedra, papel y tijera que tiene dos objetos más. Uno es Spock. ¿Conocen a Spock? De la guerra, no, de la guerra, de Star Trek, casi me van a matar, que tiene un gesto. Y el lagarto, son con cinco. Si alguno es fanático de Big Bang Theory, seguramente lo ha visto jugar. Es decir, donde haya un lugar para crear nuevas posibilidades dentro del mismo juego. No solamente como lo conocemos nosotros, sino estar atentos a lo que conocen los chicos, las familias, y estar atentos a lo que va sucediendo mientras están jugando. Y por último, también otra cosa para estar atentos, es con qué materiales pueden jugar, como dije antes, sin materiales, o bien con materiales reciclados. ¿Sí? Con las cosas que solemos desechar, se pueden transformar y convertir en motivos para jugar. A mí me lo enseñó mi abuela, ¿sí? Que era un juego que algunos conocen, ese no es el que vamos a hacer ahora, que se jugaba de a dos. Y antes de venir, lo pude jugar, antes de estar acá, lo jugué con Cristina un rato, que recordamos las dos cómo se jugaba. Cuando me mudé hace 26 años a Bariloche, descubrí que yo pensaba que este era el único juego de hilos, porque no conocía a otros, que existen muchos juegos de hilos distribuidos por todo el mundo. ¿Sí? Y uno que aprendí en la Patagonia, si quieren lo voy haciendo lento, ¿sí? Que se pasa el dedo por la palma, detrás del índice y detrás del pulgar, con el índice de la mano derecha, enlazo y giro, ¿sí? Va de nuevo. Con el índice de la mano derecha, enlazo y hago una vueltita, así queda cruzado, ¿sí? Y con el otro dedo índice, ven que queda como un travesaño, un hilo atravesado, me lo llevo. Yo lo muestro. Y después, que ya los tengo así, suelto el pulgar, suelto el menique, y me queda esto, que en la Patagonia se llama la pata de choique, ¿sí? Pero, por la zona de Venezuela, es una palmera, ¿sí? Y en Australia, es la cola de un pez. Cuando remontábamos los orígenes, algunas culturas, jugaban a hacer estas figuras, para acompañar los relatos, ¿sí? Tenían como distintos temas, distintos objetos, que acompañaban el relato oral. En otras culturas, también se intentaba hacer cada vez figuras más complejas, más artísticas, más elaboradas, con mayor cantidad de pasos, y se emplea también la boca y los pies, para algunas figuras. ¿Sí? ¿Qué implica pensar los juegos como contenido cultural? En la escuela. En principio, ampliar, ampliar la experiencia de los chicos, ¿sí? Que tengan contacto, que aprendan de los demás, de lo que aprendieron de sus familias, de lo que aprenden de los maestros, ¿sí? Todos tenemos una biografía lúdica, un repertorio que es diferente, que se multiplica si lo sumamos entre nosotros. ¿Sí? Pensar, cuando enseñamos un juego, ¿de dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿En qué se puede convertir? ¿En qué contexto? ¿En qué momento histórico? Si hablamos de algunos juegos, es muy importante pensar, ¿por qué la forma de relación que se establece entre las personas que juegan, es de esa manera? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye en el planeta, en el planeta de los distintos continentes? ¿Y qué variantes tiene? Hay muchos juegos, como recién la pata de Choique, que tienen diferentes nombres, depende de la región en donde surge. Hablamos del juego como derecho, hablamos del juego como contenido cultural, ¿y cómo están con las matemáticas? ¿Bien? ¿No escuché? Sí, bien todos. Bueno, vamos a hablar también del juego como mediador de aprendizajes. ¿Sí? Específicamente ahora vamos a hablar o vamos a hacer un juego vinculado a la matemática y vamos a describir ese ejemplo, pero esto puede ser transferible a otras áreas o disciplinas. Cuando pensamos en un juego, a veces queremos incluirlo como parte de una secuencia de enseñanza, con el equipo de investigación hemos visto que hay determinados juegos que son fáciles de jugar, que necesitan los conocimientos informales que todos tenemos, que todavía no hay un alto nivel de conocimiento matemático, pero que sin embargo permiten aprender otras cosas a partir de la experiencia de jugar. ¿Sí? Puedo ir más allá del juego, puedo desprender después y aprender otras cosas. Y por otro lado, hay otros juegos donde yo ya necesito saber algo para poder jugar y hacerme experto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué juego conocen en el ámbito de la matemática que necesito ya saber algo para poder jugar? La batalla naval, ¿sí? Ver las coordenadas. ¿Sí? La escoba de 15, que tengo que ver cómo descompongo el 15 con distintos números. ¿Sí? Alguien que no lo sabe todavía no puede integrarse al juego. Necesito ya saberlo y después puedo seguir evolucionando y hacerme más experto. Cuando selecciono un juego como mediador de aprendizaje, tengo que pensar en hacer un análisis tanto didáctico desde la matemática, en este caso, desde la materia o disciplina que se trate, como desde el juego. ¿Sí? ¿Cómo agrupo? ¿Qué materiales necesito? ¿Cuáles son las partes difíciles de esto? ¿Qué procedimientos y qué contenidos están implicados? ¿Cuáles podrían aprender después? ¿Sí? ¿Cómo hago ese recorrido? Y el juego no lo pienso solo. No, es una propuesta que la pienso aislada de una secuencia, de una secuencia de clases, de una secuencia de otras actividades. Y ahí es, ¿en qué momento lo pongo? ¿Lo pueden jugar varias veces? ¿Lo juegan solamente una? ¿Hay una versión para principiantes? ¿Cómo hago el enlace entre una actividad y otra? ¿Qué lugar tiene el error? Se pueden equivocar y pueden seguir jugando. Después puedo recuperar la experiencia de jugar. ¿Cómo hago la gestión de la clase? ¿Cómo distribuyo el espacio? ¿Cómo reparto los materiales? ¿Qué tiempo le doy para explorar los distintos materiales? Hay un tiempo previo que demanda cuando incluimos un juego que justamente amigarse con el material, con la lógica de las reglas, con poder probar otras cosas. que uno también lo tiene que tener pensado. Y estar atentos una vez que se lleva a cabo la propuesta en lo que sucede ahí. ¿Cuándo tengo que intervenir? ¿Cuándo los dejo jugar? ¿Puedo parar y volver a jugar? ¿Comentarios de los chicos me sirven para repreguntar y ponerlos en un conflicto? ¿Sí? Y para ir cerrando, no sé cómo estamos en tiempo. Este es un cierre que se abre o que se cierra. Cuando pensamos el juego como mediador de aprendizaje, no tenemos que olvidarnos que es un derecho. Entonces es muy valioso cuidar ese momento de juego, cuidar ese momento de contacto con los otros, promoverlo y después de jugar, son como momentos separados, los vinculo con los aprendizajes. Y por el otro lado, no olvidarnos que es un contenido cultural, que queremos ampliar su horizonte cultural, que haya un diálogo entre las distintas culturas que conviven en la escuela y que haya un aprendizaje mutuo y una enseñanza mutua. Bueno, muchas gracias. Gracias.